Bienvenidos al canal de José Urbina. Suscríbete a su canal de YouTube. No olvides darle click a la campanita. Antes de Nayib Bukele, poco se hablaba del Salvador en el mundo. Y lo que se hablaba solo eran cosas malas, porque del Salvador solo se conocía que éramos el país más violento de América. Pero miren cómo ha cambiado la historia en tan poco tiempo de ser uno de los países más pequeños de América. Ahora tenemos el liderazgo más grande de América, el presidente Nayib Bukele, que en este momento lo quieren como presidente en otros pueblos de América Latina. Todos los días escuchamos expresiones de ciudadanos de otros pueblos de América que quieren a un presidente como Nayib Bukele. La estrategia Bukele yo la veo bien, adaptada a Perú, que ha producido en El Salvador que baje a cero el número de muertes por delincuencia. El Salvador ahora es tema en foros internacionales y no por ser uno de los países más violentos del mundo, sino por todo lo contrario. Esto ocurrió en Perú, donde el candidato a la alcaldía de Lima tiene como base de su estrategia los planes de seguridad implementados en nuestro país, que también son aplaudidos por la población de la nación suramericana. El fenómeno Bukele, como es llamado a nivel internacional, ha llegado incluso al Caribe. Este candidato a la presidencia por República Dominicana ha insistido en reiteradas ocasiones que seguirá sus pasos. Su ejemplo es seguir en Bukele, entonces. El país que adopta el bukelismo como doctrina política de la República Dominicana y el primer país que lleva el pensamiento filosófico de Bukele, yo seré el segundo Bukele en el Caribe y Latinoamérica porque el bukelismo es a nivel mundial. Y mucho más cerca de nuestro territorio, en Guatemala, Suri Ríos, quien busca la silla presidencial, dijo que replicará las mismas estrategias que en El Salvador, ya que lo consideran un ejemplo a seguir. Nuestro país vecino, El Salvador, lleva aproximadamente 150 días en los que no han asesinado a nadie. ¿Qué es lo que están haciendo? Controlar las cárceles, asignar el presupuesto adecuado a la policía y al ejército con mejores salarios y condiciones de trabajo, mejorar sus leyes. A los políticos se le suman otras personalidades influyentes en el mundo, como por ejemplo, reconocidos artistas. Porque es un tipo que está haciendo las cosas que tiene que hacer sin que le tiembre la mano, sin que le tiembre la voz. Está jugando por cambiar este país y créanme que es muy notorio. Que la imagen que El Salvador tenía hace muchos años se empieza a borrar y empieza a ser más bello. Yo pedí venir a El Salvador, no estaba en la jura. Otros artistas y productores de talla mundial también han visitado nuestro país, que ahora ya es un destino turístico visible para ellos. Prácticamente, un nuevo El Salvador. Creo que toda Latinoamérica necesita un presidente como Nayib Bukele. Yo aquí pensando y me pregunto, ¿por qué los presidentes de los demás países de Latinoamérica no siguen el buen ejemplo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Hermano Nayib Bukele, presidente de la República Soberana de El Salvador en América Central. De parte de la mayoría de ecuatorianos de bien, reciban nuestro respaldo absoluto. Increíble todo lo que dicen del presidente Nayib Bukele en otros países. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Suramérica, Norteamérica, en cualquier lugar del mundo. Ahora se habla bien de El Salvador. ¿Quién puso en el mapa a El Salvador en el mundo? El presidente Nayib Bukele. ¿Saben qué? Lo ha puesto en el mapa del mundo porque está haciendo las cosas diferentes a la vieja política. Se ha encargado de renovar la visión de cómo se gestiona la cosa pública, combatiendo el crimen seriamente. Y lo está demostrando y en este momento El Salvador se encamina a ser el país más seguro de América. Esos son los hechos que señalan la esperanza para otros pueblos y por eso quieren al presidente Bukele en otros países. Y por supuesto en El Salvador, la población salvadoreña también quiere que continúe. El presidente ya está habilitado para ser el candidato presidencial en el 2024 y estoy seguro que el pueblo salvadoreño, así como dice ahora que lo quiere reelegir, será una realidad en el 2024. Y va a continuar porque el presidente Bukele no tiene un proyecto de persona, tiene un proyecto de nación para seguir transformando nuestro país y convertirlo en el país más seguro de América. Si les gustó este video les pido que se suscriban a mi canal de YouTube, activen la campanita para seguir recibiendo notificaciones de todos estos mensajes que estoy subiendo sobre los grandes cambios que vive nuestro país El Salvador. Bienvenidos al canal de José Urbina, suscríbete a su canal de YouTube, no olvides darle clic a la campanita.